La Coni es un 7, para mí esa mina es un 7, yo lo poco que compartí con ella fue muy dulce conmigo, me ayudó a rescatar a mi gato un día que no la encontrábamos y es una mina, es buena gente, no se pongan a tres meses encerrados, chicos ustedes no saben lo que es eso, yo personalmente en el mío toqué fondo, llegó un minuto en que ya ni ganas de pelear tenía, que solo lloraba y peleé hasta el último minuto hasta que me sacaron, Maxi también en un minuto también estaba chato, ya no tenés ganas de quedarte, estoy esperando que te saquen, ¿cachai? Yo lloraba porque te idiotees, me decían no les digo...